Juliana Juliana ¿De dónde sos? De Mar De Mar, ¿edá? Sí, 16 16 Adi Music DJ Adi DJ Vamos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! De noche no fumo para el baile Mujeres, digos, te cañas bailando De rato, ¡tú, rama! Yчас, pote, deja revolver Tenimbo de modo atrevido De noche no fumo para el baile Mujeres, digos, te cañas bailando Tenimbo de rama Yчас, pote, deja revolver Tenimbo de modo atrevido Tírate, ¿qué? Tírate, un paso Tírate, lo Tírate, un paso Tírate, ¿qué? Tírate, un paso Cámara, adelante Y tirate, un paso Déjate, amá, mami si quiere conmigo. Toma, toma, te voy a dar agresivo. Toma, toma, no me siquiera es conmigo. Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Ella quiere el látigo, papi, dame el látigo, papi, dame el látigo. Tíganme que tírate un paso Vamos a ir adelante y tírate un paso Que diga la madre Que no Se ha cumplido